Debido al incremento de casos de personas que sufren alguna agresión por animales ponzoñosos, la Secretaría de Salud del Estado distribuyó antídotos en los principales hospitales, a fin de garantizar la atención. Son unos viales que se ministran tanto de inicio como de mantenimiento. Es, déjame decirte, que cada paciente a la Secretaría, un paciente grave, se le puede estar ministrando, hablando de serpientes, cerca de hasta 100 viales. 100 viales, entonces, y bueno, cada vial tiene un precio aproximado de ronda los 2.500, 3.000 pesos. Entonces, la Secretaría de Salud invierte en este tipo de agresiones y para mantener el abasto suficiente. Estiman que al año se registran de 40 a 50 mordeduras o picaduras por serpientes, arañas y alacranes, quienes son atendidos por especialistas ubicados en los hospitales de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal y Huixla. El Estado cuenta con toxicólogos preparados, distribuidos en todo el Estado, generalmente en Tuxtla, Tapachula, Palenque, que son los lugares San Cristóbal, los lugares donde más hemos tenido este tipo de incidentes. Así que, pues, recomendarle a la población de que cuando tengan algún incidente de este tipo, bueno, acudir de forma inmediata a los servicios médicos, ya que esto depende del éxito de los tratamientos. Las agresiones más comunes es por serpientes, arañas y en un menor número de alacranes. Se registran el mayor número de casos en las regiones Costa, Altos y Norte. Paula Merino, 10 Noticias.